Música A todas y todos los integrantes de la comunidad académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia C de Medellín En esta ocasión me quiero dirigir a ustedes brevemente para extenderles e insistir en la invitación para que participen en la convocatoria editorial que hemos lanzado dentro de las líneas estratégicas de esta decanatura llamada temas y reflexiones de la Facultad de Arquitectura Esta es una oportunidad que tenemos todos de no solamente presentar las temáticas y teorías que sustentan nuestro ejercicio docente investigativo sino también presentarlas no solamente a nivel institucional sino extra institucional para ponernos un poquito a la par de los nuevos debates y pensamientos al respecto de estos temas. De manera que nuevamente los invito cordialmente para involucrarse con esta convocatoria que es para beneficio de absolutamente todos nosotros gracias por ver el video. Gracias por ver el video.